Bueno, pues bienvenidos a este segundo vídeo de la serie que estamos haciendo de reuniones ágiles y efectivas con motivo del próximo lanzamiento de nuestro minicurso en Udemy y hoy estamos con dos personas que no conozco de nada, me las acaban de presentar y he dicho, bueno, voy a ver qué me cuentan, que se llama, a ver, Juliana, Juliana Betancourt se dice? Juliana Betancourt, Pablo Tortorella, amigos, yo creo que intimísimos desde ya mucho tiempo, hemos colaborado juntos en proyectos en Colombia, hemos estado en conferencias por medio de Latinoamérica, hemos estado por España, qué alegría, qué alegría tenerles en este espacio remoto, qué pena no poder darles un abrazo y bienvenidísimos, yo sé muy bien quiénes son ustedes, pero para los que no estén en el mundo de la agilidad, porque este curso va a ir a muchas personas, no necesariamente dentro de la agilidad, o para los que estén en el mundo de la agilidad, pero hayan vivido en una cueva los últimos cinco o seis años, ¿quiénes son Juliana Betancourt y Pablo Tortorella? Bueno, entonces soy Agile Coach, trabajo en Clear, desde Clear me encanta acompañar a las organizaciones, las personas y los equipos para que encuentren mejores formas de trabajar, muchas veces desde la agilidad, eso sería como mi plano digamos profesional en lo personal, bueno y esto lo conecto mucho también con lo profesional, me encanta dibujar, ilustrar, comunicar visualmente, entonces aprovecho para ser facilitadora gráfica y adicional a ello soy esposa de Pablo, que está por acá, en mi caso abajo, en la llamada, y juntos pues aprendemos, disfrutamos esto de acompañar a las organizaciones, entonces eso sería por mi lado. Bueno, por mi lado, gracias Ángel por la invitación, es un honor total estar en este espacio y también comparto esta sensación de ganas de abrazarte. Yo soy uno de los loquillos que en el 2008 dijo, con otros amigos, otras amigas, che, y si hacemos un espacio comunitario para aprender de la agilidad, esto que nos está gustando tanto, entonces podemos decir que soy uno de los cofundadores de comunidades ágiles, regional en Latinoamérica y en varios países fui de los que fomentó, co-founder de Clear, y como decía Juli, disfruto mucho esta labor de acompañar en la evolución a personas, a equipos y a organizaciones. Excelentísimo, les toca entonces, por lo que tengo, bueno, iba a hacer la introducción a la primera pregunta, pero casi le quería dar un giro, que es, ustedes trabajan en organizaciones, ayudándoles a trabajar de forma más ágil, además en organizaciones de muchos países distintos, con diferentes culturas, lo cual es muy interesante, y lo que quería era empezar conectando con el concepto de las reuniones, ¿no? ¿Por qué para ustedes las reuniones son algo esencial? O si no lo son, ¿qué alternativas tenemos a las reuniones? Lo digo porque muchas veces saben que la palabra, la introducción que muchas personas tienen, o el contacto que tienen con la materia es, tenemos muchas reuniones. Claro, ya hay muchas veces que digo, define muchas y por qué son muchas, y la solución es tener menos reuniones, la solución es no tener reuniones, entonces quisiera empezar enganchando con el tema del para qué y por qué para ustedes pueden ser importantes. Estás en mute, Pablo. Bueno, me animo con una respuesta que referencia a este espacio, por ejemplo. Vos nos pasaste una invitación, conversamos acerca del propósito de este espacio, y creo que lo mejor que podíamos hacer por el espacio en sí mismo era reunirnos. El propósito de generar este contenido se veía mejor resuelto si nos reuníamos, si teníamos esta conversación, por ejemplo. Entonces, hay algunas cosas que nos proponemos como personas, como negocios, como organización, etc., que conviene tener a la gente reunida en un mismo espacio temporal para resolver un problema, para identificar un problema e indagarlo, y hay otras cosas que no lo requieren. Entonces, lo primero sería como identificar si lo que nos convoca, sea eso un desafío, un problema, lo que sea, se puede trabajar fuera de una reunión o no. Y ahí va un poco el para qué de las reuniones, cuando tenemos un desafío común. Sí, yo ahí pienso, me recuerda mucho ese meme, esa imagen que hay por ahí, que dice, esta reunión podía haber sido un mail, y también este mail podía haber sido una reunión. O sea, ya es tanta la cadena de cosas que podía haber sido una reunión. Entonces, nosotros podemos ser efectivos en la comunicación, y decir, esta es mi opinión, esto es lo que deberíamos hacer. Entonces, hay tomas de decisiones o conversaciones que son muy simples, que vamos a decidir, por ejemplo, qué imagen vamos a poner, o dónde vamos a comer, bueno, son cosas muy sencillas. Pero hay otro tipo de decisiones, de conversaciones, que requieren transitar una divergencia para luego converger hacia una solución o una respuesta. Entonces, en esos casos, en donde nos conviene enriquecernos por todo ese lenguaje no verbal, por opiniones, por complementar una idea, son necesarias tener esas reuniones, enriquecernos y co-crear. Yo creo que han sacado dos temas que me resultan interesantísimos. El primero, Julián, el que has dicho de la reunión que debería ser un email, esto lo conocemos todos, ¿no? El de, ah, esto podríamos haber mandado un pequeño resumen y ya está, ¿no? Pero has dicho una cosa muy buena, el email que debería haber sido una reunión. Y el problema del email que debería haber sido una reunión es que muchas veces ese email que yo lo mando, y de repente dos días después llega una respuesta que además copia a otras siete personas. Entonces hay uno que copia a otro. Y de repente estamos dos semanas abriendo un hilo interminable en el que al final dices, si nos hubiéramos reunido el primer día, una hora o dos, no habríamos estado dos semanas mandando información que nunca termina. Más el tonito. El tonito que le pones cuando lees el mail, que es distinto. Como, bueno, nos vemos después. Bueno, nos vemos después. O sea, es como, uy, me lo dijo horrible. No, no te dijo nada, le estás poniendo el tono. O sea, yo me declaro 100% culpable de hacer eso. Yo leo los correos. Es como esta persona que te cuenta la historia, ¿no? Y de repente llega, dice, estaba yo no sé cuánto y de repente vino Juliana y me dijo, Ángel, ¿por qué no haces esto? No sé qué, no sé cuánto. Que tú dices, qué imitación tan buena de Juliana porque yo conozco a Juliana, Juliana no habla así. Entonces dices, ¿qué saqué yo de? ¿Por qué le pones esa voz? Y sí, uno lee el correo y le está poniendo. Y efectivamente, las interpretaciones. Y eso me lleva a la segunda cosa que han mencionado que ya me parece muy interesante. Porque muchas veces cuando hablo de conversaciones o cuando hablo en el contexto de la complejidad y creo que lo habéis dicho muy bien, ¿no? Si es un tema simple, si es un tema sencillo, si es un tema simplemente de tomar una decisión basada en parámetros y en números, pues a lo mejor no hace falta. Pero cuando los temas son complejos, necesitamos herramientas complejas. Y la conversación y los cerebros humanos son máquinas y herramientas de procesar la complejidad. Entonces, para mí, cuanto antes nos demos cuenta de que ante una creatividad, innovación, en cuanto hay temas de emociones involucrados, las emociones son complejas y ahí es muy importante que las cosas sean cara a cara, ¿no? Entonces, una vez que llegamos a este punto en el que entendemos que, bueno, que hay alternativas a la reunión, pero que hay muchas veces que vamos a tener emociones, complejidad, temas complejos y relevantes, y decidimos llevarlos a una reunión, ¿cuáles serían las claves para que ustedes digan estamos teniendo reuniones ágiles y efectivas? Bueno, a mí me parece un punto muy importante es que no todo tiene que ser sincrónico, entendiéndose sincrónico, cómo estamos todos tratando el tema en ese momento, conversando. Entonces, una parte relevante es identificar qué puede ser asincrónico, qué se puede hacer previamente, si enviar la información a las personas para que vayan conociendo más sobre el tema que vamos a conversar y llegar, digamos, informadas, o si, por ejemplo, vamos a hacer una lluvia de ideas, de alternativas de solución, y podemos tener un tablero, por ejemplo, donde las personas vayan aportando sus ideas. Entonces, una parte es identificar cuál es ese trabajo asincrónico que podemos adelantar antes de ese espacio. Otra que considero relevante es identificar y diseñar las mejores dinámicas para el espacio, o sea, identificar previamente qué tipo de trabajo vamos a hacer, si es una toma de decisiones, si es que vamos a enseñar algo, y de acuerdo a eso, diseñar. Entonces, ese diseñar puede incluir actividades como dividir y reportar, o sea, que no todo sea plenaria, sino que haya grupos donde se converse, y con eso se vaya transitando esa divergencia y convergencia. Agrego algo que se suma a lo que dice Juli, y lo que vos introdujiste al inicio, que era el para qué. Creo que tener el objetivo que tenemos, que no necesariamente es el mismo para todas las personas, entonces, explicitar el objetivo, quien invita, es esencial. Si ese objetivo no lo compartimos, porque no ha sido fruto de una co-creación, no es algo evidente, como, ah, sí, vamos a ir para eso, considero que la invitación tiene que ser personalizada. Si yo te voy a invitar a vos, me voy a invitar a Juli, y no tengo claro, si ustedes tienen claro que mi objetivo es ese, y si ustedes van a tener ese objetivo, conversar con ustedes. Che, nos juntamos mañana para esto. Entonces, esa parte, esa sincrónica, en el sentido de que no estamos todavía los tres, te contacto a vos, valido, que ese objetivo que tengo, vos me vas a ayudar, o que compartís el objetivo, o que querés sumarte en que yo consiga ese objetivo. Y así con cada persona, o con cada persona que yo encuentre que ese es el riesgo. Entonces diría, visibilizar el objetivo, y validar que ese objetivo lo compartimos. Y esto puede implicar, lo que Juli recién decía, que en la preparación le metamos tiempo y dedicación a esa invitación más allá de un mailcito o que te lo puse en el calendario. Yo sumaría a eso como no perder de vista el todo, porque estamos pensando reuniones efectivas, reuniones efectivas, nos interesa la reunión efectiva, pero eso nos puede llevar a que haya una optimización local, como, uy, optimizo mucho la reunión y que la reunión sea exitosa, pero no perder de vista que estamos tratando con personas. Entonces, cuidar también a las personas, que las reuniones no se vuelvan un espacio donde llegamos, bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Completamos, sí, logramos el objetivo, qué bien, y salimos otra vez. Sino que no perdamos de vista que estamos tratando con personas y que debemos conectar. O sea, es como seguir manteniendo y ahora, digamos, en espacios virtuales que se pierde un poco ese contacto, esa conversación de pasillo, el charlar en la maquinita de café, bueno, ¿y cómo estás? ¿qué más de tu vida? ¿cómo te has sentido? Entonces, no perder esos espacios para que mantengamos esas relaciones humanas. Esto, totalmente de acuerdo. Además, esto es algo que en los momentos de confinamiento de la pandemia lo hemos recalcado muchísimo. El hecho de que teníamos reuniones y la gente llegaba a las reuniones y contaba, pues, que si los hijos, que si la dinámica, que si el día, y la gente decía, es que la gente se pasa la reunión contando esto. Y yo decía, bueno, es que tampoco tienen ahora mismo un espacio donde contar eso otro. Es que a lo mejor tenemos que, a lo mejor no es la misma reunión porque podía ser una forma, es decir, damos un tiempo para conectar, check in y para que las personas puedan reconectarse o a lo mejor crear otros espacios y es decir, bueno, pero luego tenemos efectivamente la hora del café donde abrimos un zoom y la gente se conecta y charlamos y hacemos la máquina de café virtual, ¿no? O reuniones con tu manager, tu líder, tu coach, tu facilitador, one on one en las que tú puedas contar pues tu situación personal y puedas tener ese espacio, ¿no? Creo que es súper importante entre otras cosas incluso aunque sea el motivo menos importante pero también el motivo de, oye, si eso ya tiene un espacio y se está ocurriendo no contamina entre comillas o no interfiere en el curso de una reunión en la que a lo mejor dices, oye, es súper importante que conectemos y me interesa mucho saber que estás pasando por un mal momento personal pues que tengo a todas nueve personas aquí sentadas esperando tomar una decisión sobre la tecnología, sobre la estrategia, sobre lo que sea, ¿no? Entonces, sí, es un tema para balancear totalmente. Una cosa que me ha pasado ahora que estamos hablando de este factor humano es que cuando preparábamos este curso revisaba documentación y revisaba recursos y me desesperaba un poco porque la inmensísima mayoría de cosas que encontramos hoy en día cuando buscamos en internet cómo preparar reuniones, cómo gestionar reuniones son cuatro tips muy típicos, ¿no? Primero decide el formato de la reunión, luego prepara una agenda, mándala con tiempo, facilita los tiempos, manda un acto al final y asegúrate de que se siguen los puntos que es un poco como y está bien, ¿no? Que de vez en cuando recuperemos estas cosas que pueden ser muy obvias, muy evidentes, pero a veces como que sí ya, pero no las estamos haciendo, pero me quedaba como la sensación como de que estábamos rascando un poquito la superficie de algo que era mucho más complejo, ¿no? Que es las reuniones. Y aquí les quería preguntar cuáles serían los tres, cuatro componentes o técnicas de los mil que hay evidentemente, ¿no? Pero los tres, cuatro componentes o técnicas que para ustedes son como por defecto siempre llevo esta caja de herramientas a una reunión para asegurarme de que puedo facilitarla lo mejor posible. Bueno, yo puedo empezar por una que que Inclir hacemos constantemente y es el Nemawashi. Y ese Nemawashi, ¿de dónde viene ese concepto? Cuando en Japón van a transplantar un árbol de un lugar a otro, entonces para que no sea como tomo el arbolito, lo arranco, lo pongo en la tierrita nueva y veo a ver qué pasa, ojalá el arbolito crezca bien, sabemos que ese árbol se va a tener que adaptar a un terreno nuevo, entonces muy probablemente si el cambio es así tan abrupto se va a morir, como nos podría pasar con una idea en una reunión donde tengo una, digamos, un público de 15 personas, cuento mi idea, ¿qué puede pasar? Ay, no, pero a mí no me parece, no, eso ya lo hicimos y no funcionó, entonces alguien que estaba abierto a la idea mira al otro y dice, ay, sí, no, eso no debe funcionar, no, yo creo que no, tampoco deberíamos hacer eso, entonces así como ese arbolito se puede morir en ese entorno, esa idea que nosotros traemos a un espacio podría morir en ese entorno si no hemos hecho un trabajo previo. ¿Cuál es el trabajo que hacen en Japón cuando van a transplantar ese árbol? Toman, cuidan raícita por raícita que van a transplantar y traen tierrita del nuevo terreno a donde está el arbolito para que vaya oxigenándose, conociendo, mirando el tipo de nutrientes, adaptándose, entonces de esa misma forma nosotros podríamos hacer con las ideas, llegar y presentársela primero a una persona, mira, eso es lo que pienso hacer en esta reunión que tenemos la próxima semana, que tomemos esta decisión, esto es lo que a mí me parece que es como la mejor alternativa, que pensás y que el otro te diga ay, si me parece muy buena o me parece muy buena pero ¿qué te parece si le agregas esto? O sea, a esos objetivos ¿qué tal si tenés en cuenta también por ejemplo los indicadores colectivos de cada equipo? Como que te van sumando cosas. Entonces, vas enriqueciendo esa idea con las opiniones de otros y así cuando se llega la hora de la reunión ya no tienes tu idea cruda sino que tienes una idea que se ha enriquecido con las opiniones de otros y que va a sobrevivir como el caso del arbolito va a tener más probabilidades de sobrevivir y va a estar más enriquecido. Entonces, esa es una. El nemawashi previo a las reuniones que vayamos conociendo un poco sobre eso que se va a decidir. Otra cosa que usa Julio que usamos yo usamos Ángel y creo que es algo que entre agilistas por lo menos en Clear y en Proofment 21 hacemos es hacer la reunión visual. La reunión visual en sus distintas variedades quien tenga la facilidad y quiera dedicarle notas visuales al asunto y compartirlas eso suma. Si no tenemos esa habilidad o eso como hábito bueno habilitar un tablero para ir tomando notas digitales ya sea un documento compartido y si no es compartido un documento que comparto en la pantalla escucha las notas tiene múltiples objetivos y voy a tratar de ser bien bien concreto los que a mí más me interesan el primero es que la la minuta el acta final no se cree después de la reunión y no tenga que ser validada por un mecanismo poco eficiente y poco efectivo que es les mando las notas alguien si alguien tiene alguna opinión nadie la va a leer los que lo van a leer no sé si van a estar de acuerdo con que eso fueron las notas de lo que se habló entonces yo prefiero que la validación de las notas de la reunión sea en la reunión y entonces ¿cómo puedo hacer para que eso funcione? bueno las hago visibles si es una reunión virtual comparto pantalla o comparto la tablet entonces las notas que voy tomando todo el mundo las ve o incluso la hago participativa entonces para que a lo que llegamos de conclusiones de output sea una cuestión que se valida durante la reunión y no después ese es uno de los objetivos y la segunda es que al hacerlo visual lo que yo dije o lo que vos dijiste o lo que el otro dijo no tenemos la duda si fue escuchado queda plasmado entonces empezamos a tener esa tranquilidad de ya fui escuchado ya resolví esa necesidad de ser escuchado o de ser escuchada y entonces puedo pasar a la siguiente etapa que puedo escuchar entonces ya fui escuchado puedo escuchar ¿cómo me aseguro que fui escuchado? porque aparece lo que acabo de decir en alguna nota de alguien y entonces es como que se da otra dinámica con esas necesidades tan humanas de ser escuchado y de poder expresar lo que pensamos lo que opinamos y le sumaría también el espacio de check-in y check-out que ya lo hemos mencionado varias veces en esta conversación ese check-in para que las personas conecten con el tema conecten con los demás participantes para que tengan esa instancia de participación de si somos 15 personas de esas normalmente hay 3 que hablan más otras que son digamos más calladitas entonces tener ese espacio de apertura va a permitir que yo ya diga como hey estoy acá y ya digamos de cierta forma rompa ese hielo para participar más adelante entonces conectar con el tema con las personas y ese check-out que nos permita conocer cómo nos vamos qué resaltamos de ese espacio cuál es mi digamos lo que resalto de manera personal de la reunión que acabamos de tener y posiblemente algún feedback para un espacio futuro para una reunión futura que nos permita aprender buenísimo de hecho esto me conecta con la siguiente pregunta y es esas situaciones que a veces se nos dan cuando tenemos eso una o dos personas que hablan muchísimo a mí eso no me pasa yo por ejemplo yo soy una persona de hablar muy poquito soy una persona muy retraída entonces sí hay veces que dices yo por ejemplo hoy podría casi declararme incompetente consciente no lo sé no sé si llego a un punto de competencia consciente es decir yo ahora me doy cuenta de eso digo yo hablo 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 no estoy dejando hablar a la persona de enfrente pero durante 40 años de mi vida no me he dado cuenta de eso yo simplemente pensaba que estaba aportando y construyendo y que estaba haciendo mi trabajo hasta que un día te das cuenta de no estoy dejando espacio para que otras personas participen entonces llegar a ese punto de epifanía es complicado a mí ya lo digo me lleva 40 y tantos años de mi vida y un paso por latinoamérica porque si no no hubiera ocurrido ¿qué hacemos cuando tenemos dinámicas que yo no voy a decir que sean destructivas a veces hablo de saboteadores o secuestradores de reuniones tampoco quiero caracterizarlo tan negativo pero hay personas que por ejemplo y me quiero poner yo en el rol del saboteador o del secuestrador nunca ha sido o pocas veces ha podido ser mi intención auténtica es decir vengo a destruir esta reunión ¿qué hacemos? ¿cómo hacemos para balancear cuando de repente tenemos personas que interrumpen constantemente o que hablan mucho o que simplemente rechazan participar? ¿qué hay? ¿cómo podíamos desarrollarnos como facilitadores y como participantes de estas reuniones para conseguir mejorar este tipo de comportamientos? bueno yo veo que una cosa que debemos entender primero es que ¿por qué está ocurriendo ese comportamiento? entonces si tengo una persona que constantemente está insistiendo en una opinión y vuelve y la saca una y otra vez entonces considerar que tal vez esa persona no se está sintiendo escuchada algo que podríamos hacer es como lo decía Pablo hace un momento dejar esa visualización de que su idea fue escuchada entonces esa persona haber escrito eso que está diciendo tal vez sienta más tranquilidad entonces eso sería una cosa a experimentar otra que se puede experimentar es desde el diseño desde nuestro papel diría tomar ese papel de facilitadores o ver que haya un facilitador aquí no hemos hablado en ningún momento del facilitador y puede que haya reuniones que requieran ese papel activo de un facilitador entonces si desde el diseño nosotros podemos preparar ese espacio para que no todo sea en plenaria para que no todo sea bueno ¿qué podemos hacer acá? entonces empieza una persona a monopolizar ese espacio porque se prestan las condiciones para que lo haga entonces podemos mirar bueno tengo estas personas que hablan más estas que hablan menos tal vez organizo grupos los breakout rooms de digamos de las herramientas que estemos utilizando y organizar grupos para que en cada grupo se tengan esas conversaciones podría tal vez desde el diseño decir bueno estos tres que hablan tan constantemente los pongo en el mismo grupo estos tres que no hablan tanto también en el mismo grupo y van a sentir como un espacio más digamos más protegido para contar sus opiniones y luego traerlas a la sala general entonces eso es dividir y reportar y puede ser una de esas estrategias para equilibrar las conversaciones hay una que hemos usado muy seguido que implica generar una instancia previa lo que Juli recién decía como espacio asincrónico uno que uno pensaría que es la previa pero que realmente ya arrancó el tema solo que no lo arrancamos de forma sincrónica entonces toda esa cuestión del palabrería o el aporte que uno piensa hacer lo puede hacer de una manera alternativa que es individualmente creando post-it o bueno con el mecanismo que propongamos desde esa facilitación entonces después no necesito levantar la mano y hablar dos minutos del tema porque yo ya lo pude dejar ahí entonces eso puede ayudarnos y hay otras otras dinámicas como decía Juli que hacen que vos no tengas la posibilidad siquiera de secuestrar el espacio por ejemplo nosotros cada semana tenemos una una weekly dentro del equipo de Clear en Colombia y en esa weekly decidimos al inicio cuánto es el tiempo que cada persona tiene si cuatro cinco seis minutos es el estándar y entonces ya está tenés esos minutos y después agradeces y cuando otro tiene esos minutos por ahí preguntás una pregunta pero hasta ahí fue tu lugar ¿no? y una alternativa más extrema que dependerá de la cultura de con quienes estemos tratando es tener como cartitas visuales de comunicación entonces si estamos viendo que la reunión se nos está yendo del lugar para donde íbamos si hay alguien que con su intervención ya no está siendo fuerte con el problema sino con la persona o sea está tal vez atacando a alguien entonces tener como ey sacó el escudito entonces visualmente sacó el escudito entonces ya los demás ven el escudito bueno algo está pasando miremos a ver y tratemos eso buenísimo y de hecho me voy a permitir añadir algo porque no solamente es entrevista también estamos los tres pero una de las cosas que yo creo me pasa mucho que de repente voy a una empresa y me dicen no es que aquí todas las reuniones se pasan de hora y yo digo bien y cuando habéis hablado de esto tenéis diagnosticadísimo que está ocurriendo algo la pregunta es os habéis parado a decir chicos chicas se nos están yendo todas las reuniones de hora ¿por qué? ¿qué está ocurriendo? ¿qué hacemos al respecto? entonces la retrospectiva de las reuniones aunque sea incluso cinco minutitos al final de cada reunión chicos reunión estupenda ha ido súper bien y nos gustaría que todas fueran así buena reunión pero hay cosas que tendríamos que corregir o desastre de reunión y nunca más deberíamos de volver a tener una reunión como esta y esos cinco minutitos del final el problema es que claro como todas las reuniones se van de tiempo pues no tenemos tiempo de hacer retrospectivas y cerramos el círculo de no afilar el hacha es que el hacha no está afilada pero como tardo mucho en cortar madera no tengo tiempo de afilar el hacha bueno señor pero entonces esto ya es profecía autocumplida se ha creado usted solo la realimentación negativa entonces yo creo que de vez en cuando le decimos oye pues si de repente tenemos personas como estábamos empezando el ejemplo es que hay personas que monopolizan mucho las reuniones perfecto hemos tenido un espacio de retrospectiva para decir chicos no sé si os habéis dado cuenta y articular lo que está pasando yo creo que una de las cosas importantísimas cuando hice formación como coach en formación en coaching el tema de articular es decir di lo que está pasando está ocurriendo esto lo que estoy viendo es esto de aquí y luego yo no digo que esté bien o esté mal la pregunta es todos lo estamos viendo o soy yo el único que ve esto de aquí y si todo el mundo dice no sí claro es verdad ocurre esto estamos ahí cómodos que hablen ellos y los demás así estamos cómodos bueno pues de repente entonces articular también eso oye yo veo que hay personas que están cómodas en un rol de no participar y que eso significa que solo tenemos en cuenta tres opiniones a la hora de tomar decisiones y ver que sale de ahí entonces claro lo que pasa es que para eso es necesario construir un entorno de seguridad psicológica donde la gente está dispuesta a decir ah que pena con usted tiene usted razón esto que me está diciendo en lugar de decir ah me están atacando me están diciendo encima que yo doy todas las ideas y ahora me dicen que monopolizo no sé si tenéis alguna idea porque este es un tema complicado y posiblemente se nos escape del tema del curso y de la conversación pero este tema de seguridad psicológica el poder hablar estas cosas con un equipo para mejorar en las reuniones alguna experiencia o algún consejo a la hora de ir creando un entorno fértil para estas conversaciones tenemos bastantes historias de eso elijamos algunas no más sí porque yo sé que esta está fuera de guión y es durísima lo lamento pero me tomé la confianza de tirarles hay algo que digamos cuando vamos conversando sobre un escenario y otro me imagino escenarios muy diferentes entonces planteemos en un escenario hay un equipo que está creando está empezando a tener ese desafío común esta dinámica de trabajo entonces ya antes no se juntaban nunca porque no se conocían y ahora se juntan dos o tres veces por semana entonces en ese escenario por ejemplo esa gente que no sabe qué pensará este otro ella qué dirá de lo que estoy por decir puede que se necesite generar una suerte de acuerdos en los cuales quede explícito que cualquier idea es bienvenida por ejemplo entonces ya es diferente a tengo que pensarlo todo muy bien porque va a ser juzgado por el resto de personas voy a generar la pérdida de tiempo de esta gente con la que comparto espacio ese es un escenario otro escenario totalmente diferente es si nosotros nos juntamos hace varios años todas las semanas para tomar decisiones alrededor del presupuesto o tal cosa son reuniones más transaccionales y ahí la seguridad tiene que ver con otro tipo de cosas por ahí si hay que generar un acuerdo nuevo en ese ámbito es porque hay un dolor nuevo que antes no ha habido o que no lo veíamos como vos bien dijiste en algún momento nos dimos cuenta de que tenemos un patrón comportamental que nos duele o le duele a alguna persona y tenemos que trabajarlo entonces la gestión de acuerdos a partir de cosas que veamos que nos están doliendo o preventivo esto de cualquier idea es bienvenida entonces ah bueno cuando tengamos una opinión si dale no ok iba a mencionar por ejemplo si estamos en una sesión de lluvia de ideas para fomentar la creatividad diferir el juicio o sea todas las ideas son bienvenidas no hagamos el juicio en ese momento si a alguien se le ocurre no es que creo que acá lo que deberíamos hacer es contratar a una persona para esto bueno esperemos a ver o sea en un momento vamos a analizar a profundidad pero no juzgar inmediatamente cuando salgan esas ideas no 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 eso no está permitido eso no lo podemos hacer dejemos que que las personas puedan proponer y luego sumado a eso como que existe el riesgo de que se malinterprete y de que y que alguien diga pero ¿y dónde está la seguridad psicológica hacia hacia mi opinión sobre esa idea digamos ¿no? yo no digamos me estás censurando una posibilidad entonces ahí viene una cuestión como de enmarcar los espacios las reuniones en esta reunión vamos a hacer esa primera divergencia y después una convergencia ser consciente de que un espacio va a ser divergente y convergente o transaccional ¿qué tipo de espacio vamos a compartir? nos cambia nuestro 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 clima y nuestra aproximación a los temas a las conversaciones entonces tomo un una carta de la colaboración de Alistair Coburn que tiene un mazo de cartas bien interesante que dice indaga no contradigas ese puede ser un patrón que se puede proponer o si vemos que está ocurriendo esa dinámica del no pero entonces no entonces ahí sacar la carta o preventivamente sugerirlo como acuerdo previo es decir cuando tengamos ante nosotros ante nosotras una opinión con la que no concordemos ¿qué les parece si indagamos? en vez de decir yo opino diferentes ¿a qué te referís? pedir un ejemplo profundizar porque debe tener un punto esa otra persona y después puede ser que indagando no coincidamos pero es diferente al abordaje de ese disenso desde la contradicción o desde la indagación totalmente de hecho por sintetizar algunas de las ideas que habéis dado yo creo que efectivamente hay una oportunidad buenísima con un equipo que comienza a reunirse que es la de crear esos acuerdos de grupo desde el principio y es muchísimo mejor y muchas veces lo que nos encontramos nosotros son organizaciones que ya tienen adquiridos unos hábitos y en ese caso yo creo que ahí lo que funciona es articular es decir mira yo que llego nuevo y que veo esto lo que estoy viendo es esto de aquí y ahí viene la frase de ah bueno pero es que aquí somos así que esa es muy típica y es muy de disonancia cognitiva o muy de el bias este se me va mucho el el status quo el sesgo el sesgo el sesgo de confirmación perdón disculpadme porque esto muchas veces se me junta el inglés con el español el confirmation bias que es este este sesgo de confirmación ante dos explicaciones yo cojo la que es coherente con lo que yo ya pienso y lo que no no es que el sarcasmo y la agresividad son buenísimas porque así tenemos energía y tú no señor no esto que está usted diciendo no tiene pie en mi cabeza pero usted está viviendo eso todos los días y lo que necesita son argumentos para continuarlo pero bueno la idea de articular y el decir oye poner en frente llega un momento en el que si una organización decide que es como quieren trabajar decir perfecto el precio a pagar por ser así es que las reuniones no funcionan porque estáis cada otro llevándoos la contraria agrediéndoos secuestrando la reunión derivando el tema y cuando intentamos corregir decís no es que a nosotros nos gusta trabajar así bueno pues entonces van a ser sus reuniones si queremos mejorar las reuniones de nuestra organización y llega un momento en el que tenemos esa toma de conciencia de oye las reuniones son necesarias son importantes pero también tenemos que conseguir que como vamos a tener muchas reuniones porque de repente se nos volvió complejo el mundo y ahora tenemos que reunirnos mucho o de repente vamos ascendiendo en la escalera corporativa y ya no soy un programador ahora soy un manager y de repente ahora me la paso en reuniones bueno pues o asumes que tus reuniones no es un desastre porque primas esa forma y ese hábito o empiezas a cambiar esos hábitos que es lo que yo creo que es importante chicos dos o tres consejos finales que le podáis dar a alguien que esté en este punto que estamos diciendo de epifanía en el que te das cuenta de que las reuniones son necesarias de que hay muchas reuniones pero posiblemente porque las que hay no funcionan y entonces necesitamos nuevas reuniones para tratar lo que no se arregló en las antiguas reuniones cuando realmente si las reuniones funcionan a lo mejor hacen falta menos reuniones cuando nos damos cuenta de que el reunirnos el conversar el colaborar el tomar decisiones el resolver conflictos va a ser una parte importantísima de nuestro trabajo y que es fundamental para el funcionamiento de la organización ¿qué consejos o claves les podríamos dar a las personas que quieran ir progresando en ese camino de mejorar? bueno una muy simple es preguntarnos cuando estemos en la reunión ¿qué tiene que pasar en esta reunión para que al final nos vayamos contentos? si la reunión dura una hora bueno ¿qué tiene que pasar al final de esta hora o antes si logramos ser muy efectivos para que digamos qué buena reunión logramos lo que queríamos excelente ojalá todas fueran así entonces preguntarnos eso y construir a partir de ahí yo tengo una que es medio trillada que soy el que lo hace todo el tiempo y lo propone todo el tiempo que es hay un montón de ideas para mejorar reuniones entonces uno dice esta podría funcionar pero entonces te pones el pero y es difícil ¿no? porque va a ser imposible o no les va a gustar entonces ahí tengo como un posible hack experimenten hagan una pequeña prueba como en vez de comprar un kilo entero o 10 kilos del helado nuevo de la heladería pido la cucharadita para ver si me gusta o no el gusto acá lo mismo acaban de decir lo de visual y me entonces voy a llevar algo para anotar en esa reunión en algún momento lo voy a compartir y no no es que voy a hacer como de ahora en más las reuniones en este en esta empresa serán visuales hagan una prueba chiquitita del patrón que les parezca dicho en esta reunión o en otra y hagan esa prueba a ver cómo les va y analizan si tuvo el resultado esperado que aprendieron experimenten con las reuniones María una pequeñita y es preguntarnos si esa reunión necesita un facilitador a nosotros en CLEAR nos pasa que todos somos facilitadores y yo creo que la gente de afuera debe decir esas reuniones en CLEAR deben ser tan efectivas todos siendo facilitadores pues no no siempre porque todos tenemos nuestra perspectiva nuestra visión todos creemos como que este tiene que ser el camino por las convicciones digamos y los modelos mentales decimos no esto debería ser por acá entonces cuando hay tanta riqueza de opiniones de percepciones tal vez sea bueno tener un facilitador que nos ayude a darnos cuenta como la conversación está yendo a otro lado quieren ir hacia allá prefieren mantenerse en este caminito hacia el objetivo pues preguntarnos eso ¿será que ese espacio necesita un facilitador? Sí porque además es complicado una de las cosas que discutimos en el curso es os va a tocar muchas veces ser convocante de una reunión parte de esa reunión y facilitador y es complicado porque tienes que balancear la parte de como facilitador tengo que ser imparcial y dedicarme a gestionar la reunión pero luego también quiero que se escuche mi punto de vista convencer de mi idea sacar adelante la decisión entonces yo hay veces que digo sería buenísimo que tuvieras un rol de facilitador externo no siempre nos lo podemos permitir por tanto en el peor de los casos a veces rotar ese rol o a lo mejor alguien que decida oye yo hoy voy a dar un pasito atrás no me quito de en medio pero voy a dar un pasito atrás y voy a estar más pendiente de la facilitación que de la decisión y luego yo creo que efectivamente no es magia que todos sepamos de facilitación pero sí es muy bueno que todos entendamos que en un momento dado una persona está intentando facilitar y decir ah yo veo lo que estás haciendo y entonces puedo decidir oye pues te apoyo o no estoy de acuerdo con que ahora mismo nos faciliten pero cuantas más personas conozcan la rutina las dinámicas de facilitación más fácil es que entremos todos como equipo en esa dinámica muy bien chicos pues muchísimas gracias por este espacio voy a hacer lo mismo bueno el otro día cuando hice una entrevista parecida con Ingrid y al final de la reunión dije eso no lo sabía ella pero dije bueno Ingrid tiene una cosa y es que ella nunca vende sus servicios y es muy mala vendiendo sus servicios entonces yo voy a aprovechar para decir pueden ustedes contratarla y ella se moría de la vergüenza pero nos reímos bastante ustedes yo sé que no tienen este escrúpulo pero sí quiero invitarles a decir para las personas que digan wow me convencieron necesito que vengan a mi organización que me ayuden a facilitar a agilizar a dinamizar ¿cómo pueden contactar con ustedes y cuál es la mejor manera de estar en contacto y de seguir su trabajo? el equipo la empresa se llama Clear se escribe Clear como dice acá la camiseta la remera y hacemos esto desde hace muchos muchos años así que no duden en contactarnos por alguna de nuestras redes que solemos publicar muchas cosas por Instagram YouTube Facebook Twitter más bien LinkedIn entonces contáctenos o a nosotros en persona a Juli a Pablitux y conversamos a ver sobre su necesidad que podemos diseñar en conjunto gracias Ángel excelente chicos muchísimas gracias abrazos chao 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 chao